Fuera de serie, tiene una banda fantástica que se llama Gorsola, y el tema con los canales, grabamos con una gente muy buena, que se ha que suena muy bien, y de verdad que de las mejores cosas de la gira también, pues esto no, lo hemos juntado un poco. Grabamos un par de canciones en febrero, con la banda de la gira, y bueno, a partir de ahí pues estamos haciendo cosas y hoy está tocando conmigo, tengo mucha suerte, den un fuerte aplauso a un caballero espectacular, el gran Ricky Fonder. Gracias.